¡Un día para bailar! ¡Veira el coche, veira el coche, veira el coche! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Eso es como dice! ¡Arriba, mucha! ¡Oice! 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 ¡Veira el coche, veira el coche, veira el coche! ¡Fue dedos mágicos en el tecleo y los escapes! ¡Veira el coche, veira el coche! ¡Bolas! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, vamos! ¡Veira el coche! Un nuevo amor en mi camino se me cruzó El mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya me olvidé Sé que nunca olvidarás Con la tiendura que te traje Mi vida entera yo te entregué Hoy solo sé que ya me olvidé Y esa batería en la visión Hasta el amanecer Hasta el amanecer día Y bailamos en el central ¡Nada para no ser! ¡Nada para no ser! ¡Nada para no ser! Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tu escaricia, tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcarás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcarás Haremos el amor Hasta el amanecer ¡NO! ¡Ne** ¡Algüero! ¡Nada para no ser! Dos brazos C объagros De la cultura ¡Nada para no ser! ¡Nada para no ser! Desde el amanecer De corrientes Como dicen las chicas y las chicos ¡La vueltito! ¡La vueltita! ¡La vueltita! Justa de honor 14 seine na Ale Cuando te venga a mis brazos, ya no vas a dejar marchar. Estás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer. Quisiera volver como ayer, a tus brazos, a tus brazos. Sentir tus caricias, tu vida en poder hasta el amanecer. Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor. No te marcharás, haremos el amor, hasta el amanecer. Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor. No te marcharás, haremos el amor, hasta el amanecer.